mis hermanos muy buenas noches muy bienvenidos los que nos encontramos aquí de manera presencial y damos la bienvenida a aquellos hermanos que nos están siguiendo también a través de la plataforma de zoom gracias en verdad y gracias hermanos porque los videos que quedan como resultado de estas charlas de viernes yo los pongo en mi canal personal de videos en youtube que se llama miguel montoro ministerio y han tenido sobre todo y muy especialmente estos temas que estamos hablando de viernes una respuesta muy agradable para mí inesperada de las personas que han podido verlos qué es lo que estamos estudiando y qué es lo que ha llamado la atención de las personas con las que he podido interactuar estamos hablando acerca de que en la vida cristiana necesitamos tener dirección en el primer tema hablamos que la vida cristiana es como andar en un vehículo al que podemos llamarle nuestra vida y que ese vehículo tiene un gps un sistema de direccionamiento perfecto porque nuestro sistema de direccionamiento viene de la palabra de dios y sin embargo a pesar de tener el auto adecuado y a pesar de tener el sistema de dirección adecuada muchas de las veces nuestra vida no llega a donde debe llegar muchas veces los creyentes jóvenes y viejos tomamos atajos tomando otras direcciones creyendo que esas direcciones son mejores que la dirección que dios nos está mostrando y muchos de nosotros tenemos que dar cuenta de que hacia el pasado podemos observar muchos años de tiempo perdido donde seguramente logramos muchas cosas buenas no todo fue malo pero no podemos decir que hayamos sido plenamente felices y creo que eso es lo que ha llamado tanto la atención de estos temas que estamos hablando de cosas sutiles pequeñas ligeras superficiales que parecen inofensivas pequeñas mentiras que están conviviendo con nosotros todo el tiempo que desde que nosotros nacimos las fuimos adquiriendo porque son pensamientos que se encuentran en cualquier cultura en cualquier forma de pensar en cualquier país en cualquier idiosincrasia mentiras que conviven con el hombre desde que el hombre está en la tierra y que se han convertido en algo tan cotidiano que las incorporamos a nuestra forma de pensar y cuando venimos a los caminos de dios las terminamos trayendo a estos caminos y aunque estamos en los caminos perfectos estas pequeñas mentiras alteran la dirección que debe llevar nuestra vida y que debe llevar todo lo que nosotros hacemos agradezco mucho perdería yo mucho tiempo los nombres de cada una de las personas que a lo largo de una semana han estado interactuando conmigo por mensajes de whatsapp o a través de otros medios en internet hablando sobre estas cuestiones de las mentiras y hasta incluso hermanos que de otras iglesias dicen caray yo ya estoy esperando el siguiente episodio de esto no porque ha resultado muy atractivo el hablar de estas sutiles mentiras como hoy estaremos hablando de una más pero mis hermanos antes de que veamos cuál es la mentira que vamos a trazar quisiera yo insistirles en que en verdad hagamos un esfuerzo por estar tratando de entender lo que queremos analizar los días viernes porque a diferencia de los temas que vemos en otros días los temas de viernes apelan más a nuestra capacidad de razonar y desafortunadamente pocas veces nos gusta pensar nos gusta que el conocimiento nos sea dado de una manera más práctica y cuando vivimos en una era donde la tecnología simplemente nos pide decir unas palabras o apretar un par de botones para obtener lo que queremos cuando de momento tengo que reflexionar en algo a me me resisto no lo quiero hacer y ahí me puedo perder el encontrar esos puntos de mi vida donde estas mentiras pueden estar ahí generando que hacia el interior de mis hogares que hacia el interior de mi existencia y hacia el interior de nuestras iglesias estemos viviendo sin dirección cuál es esa mentira que hoy enfrentaremos pongamos atención esa mentira la han escuchado sólo se vive una vez parece tan sutil no es más parece tan natural tan lógico sólo se vive una vez no nos tomaría mucho tiempo ahí en nuestros lugares reflexionar un poco y decir si sólo se vive una vez y saben el sólo se vive una vez viene acompañado de dos amigos que son bastante absurdos uno de los amigos del sólo se vive una vez uno de sus amigos es el amigo de o seguramente lo han visto con otras palabras pero lo van a identificar el sólo se vive una vez suele venir acompañado de ese tonto amigo que tiene de sólo dios me puede juzgar usualmente vienen juntos el sólo se vive una vez viene con su absurdo amigo del sólo dios me puede juzgar y a su vez se acompañan de otro amigo que dice vive sin remordimientos o si lo quieren ver aún más fácil vienen acompañados de otro amigo que básicamente dice tú haz lo que quieras mientras no afectes a otras personas sólo se vive una vez a cuántas veces lo hemos escuchado en la música en la poesía en las declaraciones de gente que es popular en el mundo artistas gente que se dedica a hacer películas productores actores pensadores cada vez lo escuchamos más en conferencistas cristianos que se vuelven ya grandes motivadores que a veces parece que más que hablarnos de lo que la biblia dice quieren hacer lo que hoy modernamente se conoce como coaching parecen personas que lo que quieren es dirigirnos educarnos formarnos y por todos lados nos dicen sólo se vive una vez tienes tu vida en tus manos tu vida es importante tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras ahí está esa semilla que parece tan inofensiva sólo se vive una vez sólo se tiene una vida claro aquellos que ya cada vez tenemos el aroma más impregnado a cementerio usualmente el sólo se vive una vez solemos creer que es algo que solamente se da entre la gente que tiene 15 20 25 30 años no creemos que el sólo se vive una vez es algo que solamente lo viven las personas jóvenes que tienen la energía para hacer todo lo que quieran para pasar de una cosa mala pasar a otra peor y todavía tener energía para hacer a una aún más peor y luego levantarse para empezar de nuevo pero espero que al final de hoy nos demos cuenta que esta mentira que daña la dirección en nuestras familias y en nuestras vidas del sólo se vive una vez está más presente en la vida de los creyentes de lo que nosotros imaginamos imaginamos esta idea de que sólo se tiene una vida saben aparece de muchas formas yo la encontré en este pedazo de poesía que se me hizo muy interesante de un poeta mexicano Jaime Sabines que escribió lo siguiente lo están viendo en pantalla toda mi vida hubo una voz susurrando suavemente en mi oído vive 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 era la muerte por todos lados aparece esa idea de que sólo se vive una vez si eso es lo que dicen las personas que en este momento seguramente en algún lugar de este país o de otros países del mundo están en la cama de un hotel de mala muerte perdiendo su último suspiro mientras ingresan a su organismo más drogas de las que su cuerpo puede soportar sólo se vive una vez en estos momentos seguramente lo está pensando la persona que se está arrojando de un edificio para darse cuenta que perdió mucho más que la vida cuando se golpeó contra el pavimento donde azotó sólo se vive una vez es lo que están diciendo las personas que en las calles de filadelfia en este país en los estados unidos se encuentran detenidas en una esquina con sus cuerpos distorsionados en posiciones antinaturales porque hay demasiado demasiado fentanilo en su cuerpo y ya no pueden hacer nada sólo se vive una vez dicen los 300 dicen las 300 mil personas que están cautivas de las drogas viviendo en la calle en 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 el famoso barrio de hollywood en los ángeles si sólo se vive una vez sólo tenemos una vida entonces vamos a disfrutarla ahora esta idea de sólo se vive una vez y disfrutémosla si ustedes creen que solamente tiene que ver con las estrellas de rock que solamente es algo que afecta a las personas cuya fortuna puede contarse por cientos de miles de millones de dólares si ustedes creen que esta clase de pensamiento inició con la revolución hippie en los años 60 del siglo 20 si ustedes creen que esto sólo tiene que ver con personas que no tienen temor de dios y que no tienen absolutamente nada o no quieren nada no quieren tener nada que ver con dios que no les interesa lo espiritual ni les interesa pensar en ser mejores versiones de ellos mismos están bien equivocados desde hace miles de años el sólo se vive una vez ha venido pasando de generación en generación hasta llegar a nosotros vean lo que dice la biblia en isaías isaías está escribiendo algo en el capítulo 22 versículo 13 más de 700 años antes de que jesús muriera más de 700 años antes hace tres mil años cuando tú y yo éramos solamente un sueño en esa historia que no se había escrito cuando ni siquiera los padres de tus padres de tus padres se habían conocido cuando ni siquiera existía el registro de lo que hoy tú llamas mi país mi bandera y mi himno nacional hace tres mil años miren lo que escribió isaías ahí ustedes lo están viendo en la pantalla y aquí escribió isaías gozo y alegría matando vacas y degollando ovejas comiendo carne y bebiendo vino y diciendo diciendo que comamos y bebamos porque mañana moriremos uy el solo se vive una vez es más viejo de lo que imaginamos desde el tiempo de isaías dice isaías a el pueblo de dios solo está preocupado en estar matando vacas degollando ovejas estar comiendo carne hartándose si la antigua versión de solamente estar haciendo lo que me gusta sin tener otra responsabilidad y pensando solo se vive una vez solo se vive una vez comamos bebamos porque mañana moriremos así que hagamos lo que cada quien quiere y no solo isaías lo dijo quieren ir todavía más atrás de isaías pues ahora regresense otros 400 años antes de isaías o más y se van a encontrar al predicador que así es identificado el escritor de eclesiastes dirigiéndonos estas palabras en eclesiastes capítulo 8 versículo 15 diciendo lo siguiente que aparece en su pantalla por tanto alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol sino que se coma y beba y se alegre y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que dios le concede debajo del sol en eclesiastes el predicador que está diciendo solo se vive una vez todo el tiempo estamos trabajando despertamos al trabajo producir dinero regresar para simplemente comer un poco para volvernos a acostar volvernos a despertar y repetir ese ciclo durante años y años dice el predicador vamos pues que entonces se quede la alegría debajo del sol lo único que hay es trabajo solo se vive una vez desde hace tres mil años dios nos está diciendo que eso está en el corazón del hombre ahora antes de que alguno piense equivocadamente que isaías o salomón quien se cree que escribe eclesiastes están defendiendo la idea de que solo se vive una vez antes de que pensemos equivocadamente eso es necesario que entendamos que lo que salomón escribió no es otra cosa más que la forma en que los seres humanos ven la vida en la tierra salomón está escribiendo la manera de pensar de cualquier ser humano y miren los seres humanos desde hace tres mil años no tenían internet no compraban digo que más faltaba que hubiese inteligente ahora ya también hay hasta anillos inteligentes no te lo pones y te avisa si tu ritmo cardíaco se está acelerando te avisa si estás durmiendo bien es capaz de avisarte hasta qué posiciones duermes no no había internet hace tres mil años tampoco había overtime ni sueldos de 30 40 dólares la hora no había grandes ofertas de amazon hace tres mil años no había este black fridays que ya están empezando a envejecer y bienvenidos los cyber mondays no no existía nada de eso y sin embargo aún en los tiempos de la biblia había gente que sólo estaba llena en su cabeza de una sola idea sólo se vive una vez y parece que todos estamos programados para eso sólo se vive una vez así que aprovechemos lo que podamos disfrutar porque sólo se vive una vez si podemos esforzarnos para poder obtener gran grandes riquezas hagámoslo porque sólo se vive una vez probemos un poco de drogas solamente es un poco no voy a terminar adicto adicto a ellas sólo se vive una vez y si puedo tener un compañero sexual y después puedo tener otros 20 diferentes vamos a tenerlos sólo se vive una vez cuál es el problema simplemente estoy disfrutando lo que debo disfrutar porque sólo se vive una vez aquí es a donde necesito mis hermanos hacerles participar preguntándoles qué opinan sobre esta idea sólo se vive una vez les aseguro que sin que tengamos necesidad nadie de los que estamos aquí presentes ni nadie de los que nos siguen por zoom sin que tengamos necesidad de hablar discutir ventilar o compartir las decisiones negativas que hemos tomado en nuestra vida pero les aseguro que muchos de nosotros desde donde estamos escuchando este mensaje basado en la palabra de dios desde ahí desde donde estamos estamos en nuestra cabeza dando vueltas y reflexionando y diciendo es verdad es cierto muchas cosas yo las he hecho pensando en sólo se vive una vez y muchas de esas cosas seguramente a muchos de los que estamos aquí no nos traen un grato recuerdo ni nos generaron buenas consecuencias sólo se vive una vez así vive el mundo así han vivido las generaciones que te antecedieron a ti así vivían tus padres no tenían internet pero tenían bares donde se emborrachaban los fines de semana y antes de ellos había otra forma de distraerse y antes de ellos otra y antes de ellos otra y otra y otra al finalmente no hay nada nuevo debajo del sol y siempre ha existido esta idea de vamos sólo se vive una vez hazlo tal vez no haya mañana porque no lo disfrutas y todavía lo convertimos en refranes populares que hasta nos suenan divertidos y por ello escuchamos a gente que dice hazlo más vale pedir perdón que pedir permiso es lo mismo que hacía el pueblo de israel cuando en lugar de considerar un privilegio llevar una ofrenda a dios para que dios les permitiera vivir una vida santa mejor primero pecaban y ya calculaban el pago de su pecado me voy a meter con una mujer ajena o ya sé tiene que ser un buey y dos palominos no hay problema tengo dinero los pago pecaban para después presentarse en el templo a llevar sus sacrificios y que dios los perdonara y después volvían a sacar sus cuentas para saber si tenían el dinero para pagar el pecado siguiente porque sólo se vive una vez qué opinan que está de incompleta en esta idea que está mal en esta forma de ver la vida si es que algo tiene mal no sé ustedes que juzguen pero qué opinarían al responder a la pregunta qué piensan acerca de esta idea que espero ya haberles demostrado está permeada regada en cualquier área de nuestra vida ciencia filosofía conocimiento no hay sitio de la sociedad donde no nos topemos con esta idea el sólo se vive una vez comamos y bebamos porque mañana moriremos no me quiero ir de este mundo arrepentido por no haberme atrevido a hacer eso que me hubiera gustado alguna vez es más hasta hay gente que tienen su famosa lista de cosas que hacer antes de morir sabía antes de morir quiero lanzarme en un paracaídas antes de morir voy a subirme a un auto y voy a correrlo a más de 250 millas por hora antes de morir estamos obsesionados con el sólo se vive una vez y a veces pareciera que lo creemos qué opinan de esto ven algo que no esté correcto en esta forma de pensar o creen que si es correcto creen que creen que sólo se vive una vez y entonces hay que aprovechar lo que tenemos de vida puesto que nuestros días son pocos y están contados entonces qué opinan disfrutemos pues traigamos a nuestro corazón todo lo que nuestro corazón quiera hagamos todo lo que nosotros deseamos sólo se vive una vez que les hace pensar esta idea hay algún pensamiento qué opinan si es que lo hay con toda confianza cualquier aportación va a ser buena mi hermano para personas no creyentes muy bien para personas no creyentes un buen punto la persona que no tiene temor de dios solamente vive pensando en la vida que tiene pero no piensa en la vida que viene si entendimos la gente que no tiene temor de dios sólo piensa en la vida que tiene pero no se pone a pensar en la vida que viene muy buena aportación hermano de hecho así es hasta como se concluye el tema de hoy qué más opinan hermanos acerca de esta idea de esta mentira sólo se vive una vez hermano es una expresión que expresa conformismo ok buen punto de sólo querer estar limitado algo de no tratar de aspirar a más recuerden lo que dijo el hermano josé eso estuvo genial que parece un pensamiento de gente que no tiene a dios en el corazón nos va a servir mucho esa reflexión una cuestión de conformismo pareciera algo como muy ajeno a nosotros no nosotros hijos de dios que creemos en un dios que nos ofrece vida eterna cómo vamos a estar engañados por esto de sólo se vive una vez nosotros estamos en otra condición en otro estadio en otro en otro nivel espiritual nuestras prioridades se mueven indiferente esta idea nosotros no la tenemos metida aquí será esto así a ver una opinión más antes de que pasemos ya a tratar de analizar si esta idea es correcta o no es correcta y si no es correcta qué es lo que la vuelve incorrecta cómo vinieron hoy con ganas de opinar sí allá atrás a ver escuchamos tiene que ver con un cierto nivel de inmadurez las personas que piensen así están reflejando una inmadurez buen punto si alguien no lo escuchó a través de zoom la hermana está diciendo que tener esta idea ahí es una expresión de mucha inmadurez de gente que no se detiene a pensar en que más tarde o más temprano vendrán cosas consecuencias no se detienen a meditar en ellas y al no pensar en ellas solamente vive en el hoy muy bien buen punto de vista ve alguna otra mano si no para qué aquí hermano ok un pensamiento mundano vamos a ver un pensamiento el pensamiento que no se le hace a hecho el pensamiento de los trabajadores han tenido a pensar un pensamiento ¿Mentalidad? Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias hermano por la aportación que en mi opinión profundizó aún más, por si alguien no lo escuchó en la transmisión de Zoom, lo que nuestro hermano compartía profundizó aún más en lo que hace unos minutos dijo nuestro hermano José, ¿no? En que muchas de las veces esta mentalidad sí se encuentra con mucha facilidad en las personas que sin tener temor de Dios solamente viven para el deleite transitorio, temporal, para disfrutar lo que se tiene, decía el hermano, ¿no? Y muchos de nosotros, bueno, en este caso creo que todos, porque todos nacimos en el mundo y nadie nació con Cristo en el corazón, pasamos diferentes etapas de tiempo sin Él y en esas etapas de tiempo, antes de que nos encontráramos con Dios, todos indudablemente vivimos así. Y se supone que ahorita, haciendo eco de lo que decía mi hermano, ya no debiéramos pensar esto, o al menos eso se supondría. Bien, para tratar de entender cuál es la parte que no está bien con esta mentira, antes de que cambiemos de pantalla, antes de que ya analicemos cuál es la parte equivocada de esto y hacia dónde va, mis hermanos, perdón por ser tan insistente, no quiero cansarlos repitiendo lo mismo, pero es que para mí es vital que me entiendan esto. Estamos estudiando estas cosas, no porque sean problemas que están fuera de nosotros, estamos estudiando estas cosas, porque yo quiero en cada tema demostrarles que estas sutiles mentiras están en nosotros y estamos viviendo de acuerdo a ellas. Pero si en este momento escuchan lo que yo acabo de decir, tú y yo estamos viviendo de acuerdo a la mentira, de solo se vive una vez, les aseguro que muchos aquí, de inmediato, caeríamos en una condición absoluta de negación y diríamos, no, yo ya no, yo ya no vivo así, ya yo pienso de una manera diferente, desde los más jóvenes hasta los más viejos, ya mis intereses son otros, ¿por qué? Porque soy cristiano. Bueno, y esa es la parte que yo quiero que reflexionemos, realmente hemos logrado sacar estas sutiles mentiras que hacen perder dirección a nuestras familias y a nuestras vidas, o todavía siguen ahí escondidas, agazapadas, casi no las notamos, pero desde ese lugar escondido nos están desviando de lo que realmente queremos seguir. Es decir, insisto mucho en que esa es la intención de estos temas, así que teniendo esto en mente, porque nos vamos a autoanalizar al final, vamos ya un poco más a estudiar esta idea. Esta idea del solo se vive una vez, diríamos que no es una idea falsa, porque de hecho solo se vive una vez, si es que hablamos en el sentido de la vida física, ¿no? La vida física solo existe una vez, o sea, si lo vemos desde el punto de vista de la vida física, la frase solo se vive una vez, no nos está diciendo una mentira, pero recuerden a Eva, ahí está la sutilidad, el truco y la astucia del diablo, de que veamos las cosas, pero que no las veamos en su totalidad. El diablo es experto en hacer que nuestra mirada se fije en un punto y que no veamos lo que está afuera de ese punto. Eso fue lo que Satanás le hizo a Eva. Satanás logró que por unos segundos la mirada de Eva se colocara en un solo punto y Eva dejara de ver todo lo demás. El día miércoles, antes de empezar el tema que tratamos, yo les hablaba de Job, a Job le pasó lo mismo. Satanás logró que Job se enfocara solo en un punto, su sufrimiento y sus necesidades, y Job sin darse cuenta se estaba perdiendo todo lo que Dios quería hacer con su vida. Es lo mismo que a ti y a mí nos sucede cuando enfrentamos un problema en el matrimonio, en la iglesia, en el trabajo económico o un problema de salud. Nuestra mirada solo se concentra en el problema que tenemos. No somos capaces de ver más allá de ese problema. Queremos una solución, nos urge una solución, le exigimos a Dios una solución, porque si Dios no resuelve las cosas como yo lo necesito, entonces no tiene poder. Satanás es muy astuto para lograr que las personas posicionemos nuestra mirada en un solo punto y nos perdamos de vista todo lo demás. Y lo mismo pasa con esta idea. La idea del solo se vive una vez no es otra forma más que una manera diferente de posicionar nuestra mirada en un solo punto sin ver el cuadro completo. No, no es una idea del todo equivocada, pero sí es una idea incompleta. Y para entender dónde está incompleta, vamos a usar a nuestra entrañable silueta que hemos usado a lo largo de los seis estudios anteriores a quien hemos aprendido a llamar amablemente Oscar. Y Oscar, que está aquí representándote a ti, representándome a mí, que tiene un corazón, una naturaleza que no agrada a Dios y por otro lado tiene una naturaleza que se agrada a Dios. Oscar nos va a ayudar a entender dónde está el problema con él. Solo se vive una vez. Y lo más importante, terminaremos pensando, ¿el solo se vive una vez? ¿Está en tu corazón? ¿O solo está en el corazón de las personas que allá afuera en la esquina están fumándose un porro de marihuana para tratar de entrar en calor? ¿Solo en ellos está esa idea? ¿O tal vez esa idea ya entró por la puerta y junto con nosotros, metida en nuestros corazones, está cómodamente sentada en las bancas de este lugar? Vamos a comprobarlo al final. Bien, ¿cuál es el problema en esta idea? Y nos va a ayudar Oscar. El problema en esta idea es, solo se vive una vez, es que el problema es que hace que nos concentremos, pero nada más en lo que nos conviene. Ese es el problema de esta idea del solo se vive una vez, que hace que tú y yo nos concentremos únicamente en lo que nos gusta. Sin embargo, hace que nos perdamos todo lo que existe. Ahí está un primer problema del, del, ah, solo se vive una vez. Y si tú batallas con el compañero de trabajo, con el familiar no creyente, con el hijo no consagrado, que te suele decir cosas como estas de, Ay, ya, solo se vive una vez. ¿O quieres la versión moderna del solo se vive una vez? Perfecto, te la descubro. Déjame vivir mi vida. Si te estás topando con alguien que opina así, por favor, no te pierdas estos argumentos, porque son los argumentos que debes compartir con las personas que están presas de esta mentira. Por lo menos presas de manera consciente. Sí, ahí está el problema de la idea de solo se vive una vez, que hace que nos concentremos solo en lo que nos conviene, en lo que nos gusta, y hace que nos olvidemos de todo lo que existe. Ahí hay un gran problema. Un segundo problema. La idea de solo se vive una vez, hace que nosotros equivocadamente pensemos que nuestro tiempo es únicamente el tiempo que tenemos en la tierra. Ese es el problema. ¿Qué hace que nos concentremos en la idea de que solamente nuestra vida es, desde que gritaste la primera vez cuando te, te dio un buen golpe el doctor, hasta que digas, y los veo en el cielo? Ese es el problema. Que el solo se vive una vez, te convence de que solo eso es tu vida. Nada más. Sean 70, 80, 85, 60, 62, 64, 53, 20, 27, porque no hay edad para morir. El problema del solo se vive una vez es que te convence de que solo eso es la vida. Y según nosotros los creyentes creemos, no, eso no solamente es la vida. ¿Se acuerdan qué fue lo primero, lo primero que le dijo la serpiente a Eva? ¡Lo primero! ¿Sin que abran la Biblia? Lo primero que le dijo, cuando Eva entró en ese proceso de tentación, que terminó con la raza humana caída en pecado, por siempre mientras la raza humana existe en la tierra. ¿Qué fue lo primero que le dijo? Ajá, con que Dios os ha dicho y empezó a dialogar con ella. Y ya cuando entonces Satanás logró con esas preguntas que Eva le sacara lo que tenía dentro de su corazón, porque el diablo no sabe lo que Eva estaba pensando, como no sabe lo que ningún ser humano piensa, una vez que Satanás logró que de la abundancia de su corazón hablara la boca de Eva, lo primero con lo que le ataca es con una frase de dos palabras. No moriréis, no moriréis, solo se vive una vez. Aprovecha tu vida, aprovecha tu vida. Solamente tienes de aquí a acá. Haz todo lo que quieras hacer de aquí a acá. Vive feliz de aquí a acá. Y el diablo logra que coloquemos nuestra mirada en un solo punto. Desde que lloraste la primera vez hasta que exhales el último suspiro, esa es tu existencia. Cuando nosotros sabemos que como cristianos, nuestro tiempo es mayor que el tiempo que creemos tener. ¿Por qué? Porque los creyentes sabemos que existe vida después de la vida. En Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, que seguramente muchos lo han leído, el predicador hace una reflexión y dice, anda, come, bebe, regocíjate. Pero después nos hace recordar que hay vida después de la vida. Pero recuerda, dice el predicador, que sobre todas las cosas que hagas, te juzgará Dios. Por eso la serpiente lanzó su veneno al corazón de Eva. No morirás, no morirás. Y Dios nos recuerda, hay todavía aún más tiempo de vida que el tiempo que tú crees tener. Sobre todas estas cosas, te juzgará Dios. Mis hermanos, ¿sólo se vive una vez? La respuesta a esta mentira es no. Si vivimos sólo una vez, moriremos para siempre. Pero si vivimos dos veces, vivimos para siempre. Entiendan la frase. Si solamente vivimos para agradarnos a nosotros, vamos a morir por siempre. Pero si viviendo nuestra vida, la vivimos por segunda vez para agradar a Dios, entonces viviremos para siempre. ¿Cómo logramos sacar esta mentira de nuestro corazón? ¿Cómo puedes tú exprimir tu alma para que esta mentira, que al final yo les voy a demostrar que está en el corazón de todos los que estamos aquí, ¿Cómo lograr para que como si fuera una pasta de dientes exprimas tu alma y se salga este veneno de sólo se vive una vez? ¿Cómo logramos resistir al enemigo? Simple, aferrémonos a la eternidad. Mis amados hermanos, observen esa imagen. Bien, nadie va a salir vivo de este planeta. Nadie. Sí, yo sé que alguien se me puede poner profético, pero sí va a ser el arrebatamiento en un abrir y cerrar de ojos. Ok. Se los hago entonces más gráfico y de otra manera simple, para que así quede bien claro. Ok. Según la fecha que me arroja este aparato, dice que hoy es el viernes 15 de noviembre del año 2024. Bien. Mis hermanos, y aún los más jóvenes, porque aquí también veo gente bien joven, imagínense que estamos en el viernes 15 de noviembre del año 2124. Lo que estoy haciendo es añadiendo 100 años al calendario. Entiendan algo. En 100 años, nadie de los que estamos aquí va a estar vivo. No importa cuánto te cuides, no importa cuántas horas de gimnasio le metas a tu cuerpo, te puedes ir a un sepulcro con el cuerpo tonificado y tu abdomen marcado, y también va a ser comida de gusanos. Todos tenemos que morir. Si están conscientes de eso, ¿saben? Los cristianos deberíamos de pensar con más frecuencia en la muerte. No porque seamos fatalistas. No porque nos gusta estar pensando, ¡ay, la muerte! No, simplemente porque a nosotros nos queda claro como cristianos que nuestro tiempo de vida no solamente se limita a nuestra existencia en la tierra. Y eso entonces me lleva a hacernos pensar algo para concluir, que yo lo quiero plantear así, saldo eterno. Con esto es con lo que vamos a concluir. Porque yo, a lo largo del tema, les he dicho que estas cosas que estamos estudiando los viernes apelan a mentiras tan sutiles, tan sutiles, que a veces están tan dentro de nosotros que ni siquiera nos damos cuenta. Y a través de este ejercicio que yo le llamé saldo eterno, quiero que hoy nosotros nos demos cuenta si esta mentira se ha venido a anidar en nuestros corazones, ¿o no? Saldo eterno es bien simple. No sé si fue el día de hoy o el día de ayer. Tenía yo que verificar el saldo de mi cuenta bancaria para poder hacer un pago. Todos los que estamos aquí, estoy seguro, la mayoría, todos, tenemos ya una aplicación en nuestros teléfonos y esa aplicación en nuestros teléfonos está asociada a nuestra cuenta o nuestras cuentas bancarias. No importa en qué banco tengamos nuestra cuenta. Y cuando tú y yo queremos saber si tenemos el saldo suficiente para pagar una deuda, ya no tenemos que ir a la sucursal de un banco para poder hacer una fila larga para que después de estar esperando una hora lleguemos con una persona que en su mente nació para ser científico, pero no le quedó de otra más que estar detrás de la ventana de un banco y nos trata de una manera donde nos demuestra su frustración. Ya no tenemos que esperar esa hora para que la persona de mala gana nos diga Next. ¿No? Y entonces tú llegues y le digas Perdón, ¿me puede decir cuánto dinero tengo en mi cuenta? Solo eso, sí. Y ya, de mala gana te dice, ¿no? 500 dólares, ¿no? No, ya no. Vas a tu teléfono, abres la aplicación de tu banco y así en cuestión de segundos. Datos van y vienen a través de algo que llamamos internet y simplemente aparece ya hasta la imagen de tu tarjeta bancaria con tu nombre grabado al frente y ahí aparece 432 dólares. Ese es tu saldo. El dinero que dispones para comprar bienes o servicios. Tranquilos, para el asunto del dinero venga los miércoles. Aquí de lo que quiero hablar es de lo siguiente. Si lográsemos tener la misma aplicación para poder salver el saldo que tenemos en el cielo, ¿cuánto arrojaría tu saldo? Si en este momento te quedas pensando y dices No lo sé. Entonces la mentira del solo se vive una vez el diablo ya te la vendió y la tienes ahí adentro. Porque te has pasado toda la vida haciendo tesoros en la tierra y no te has preocupado por hacer ni un solo tesoro en el cielo. Así que la mentira del solo se vive una vez no es una mentira que solo la creen los que están presos por las drogas o presos de la perversión sexual. Si yo a ustedes les pregunto ¿qué se imaginan haciendo dentro de cinco años? Les aseguro que sin mucho problema tendríamos las respuestas. Mis deudas pagadas, comprando una casa, cambiando el auto, no sé qué otra cosa pudiéramos agregar. Pero les aseguro que no tardaríamos mucho tiempo. Vamos pues segundos antes de obtener su respuesta de ustedes. Se los aseguro. Segundos. Pagar mis deudas. En segundos. Estar retirado. En segundos me responderían. ¿Qué te imaginas haciendo dentro de cinco años? Ah, este, mis hijos casados y abuelo de cinco nietos. Se los aseguro. En segundos me lo contestan. Si ahora yo les preguntara ¿qué te imaginas haciendo dentro de cinco años para que el reino de Dios crezca? Les aseguro que no les tomarían segundos, minutos u horas imaginar qué responder. Afrontemos la realidad porque en lugar de que respondamos en segundos tardamos minutos la realidad es dura pero a veces es lo que nos puede hacer reaccionar. ¿Por qué? Simplemente porque Dios no está en nuestros planes. No está en nuestros planes. Y así de sencillo este ejercicio tan simple nos demuestra que la mentira del solo se vive una vez está más adentro de nosotros de lo que nosotros hubiésemos creído. Por eso es que vamos a orar para concluir con la exposición de nuestro tema y que cada uno ahí en su intimidad la intimidad de su corazón con Dios aún incluso los que nos están siguiendo por Zoom que en verdad agradecemos que conforme han avanzado las semanas cada vez más personas se conectan que aún también allá hasta donde ustedes están ahí a solas con Dios simplemente piensen cuánto saldo tengo en el cielo cuánto saldo tengo en el cielo y si encuentras que el saldo es incluso hasta negativo eso quiere decir que si todavía estamos vivos aquí en la tierra es porque todavía Dios quiere que entremos a una dinámica donde empecemos a producir saldo para lo eterno porque si algo nos queda claro es que no solo se vive una vez así que mis hermanos saquemos esta mentira del corazón para que nuestras familias sean familias con dirección para que nuestros matrimonios tengan dirección nuestras iglesias tengan dirección oremos por esto hermanos en nuestros lugares señor esta breve oración es a favor de todos los que nos encontramos aquí agradeciendo señor como desde el primer viernes hemos venido en tan buen número y gracias señor también por todas las personas que se han conectado a través de zoom y gracias señor porque a pesar de que los viernes estamos estudiando temas que son por decirlo de alguna manera más filosófico más filosóficos en el sentido de que se adentran más a tener que pensar gracias señor por la buena respuesta que ha habido de la gente que aún incluso de otros países ha enviado preguntas para aclarar cosas con respecto a esto gracias señor porque como creyentes y como hijos tuyos hemos sido llamados a vivir en la tierra como vimos en el tema del miércoles sin ser de la tierra y creo que es bueno señor que de vez en cuando recordemos que aquí solo somos peregrinos y extranjeros hace unos minutos quien nos presidió al inicio del culto nuestro hermano Félix nos pedía señor una oración en favor de una familia que ha perdido alguien algún día señor en este mismo espacio se va a estar dando el aviso de que nosotros hemos sido los que hemos muerto y ahora se estará pidiendo porque Dios fortalezca a nuestras familias cuando eso pase cuando sigamos viviendo cuando nos demos cuenta que no solo se vive una vez si gracias a Cristo y a su muerte en la cruz todos vamos a llegar a eso a esa segunda eterna permanente y completa vida pero también tenemos la seguridad de que cuando estemos ahí no creo sinceramente amado Dios que cuando lleguemos ahí nos pidas cuentas por la marca del auto que compramos tampoco creo que nos pidas explicaciones por la marca de la ropa que vestimos tampoco creo que estando en tu presencia nos preguntes sobre el vecindario o el barrio donde vivimos pero si nos vas a preguntar por el saldo eterno ese sí es más tenemos la garantía de que habrá un extraordinario evento en la eternidad conocido como el tribunal de Cristo donde se nos va a preguntar por nuestro saldo eterno ayúdanos Señor empezarnos a mover más para poder generar más de este saldo tal vez ya tenemos demasiado del otro y nos hace falta ya más empezar a generar más de este saldo así que Señor da a nuestras familias dirección da a nuestros matrimonios dirección a nuestras vidas dirección y una de esas buenas formas de darnos dirección es que nos ayudes a entender que tenemos que sacar de nuestro corazón esas sutiles mentiras que el diablo ha convertido en ideas inofensivas que hoy acompañan incluso a los creyentes todos los días y nos evitan realmente tener una visión verdaderamente espiritual y por consecuencia nos evitan tener un buen crecimiento espiritual oramos por ello al despedir pidiendo tu bendición elevando nuestra oración en el nombre de Cristo Jesús Amén muchas gracias mis hermanos gracias a los que nos siguieron a través de la plataforma de Zoom nos siguen y nos siguen